Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuestro saludo, como siempre, a esta hora en directo en Onda Cais Televisión con la primera edición de Noticias Cádiz, que comenzamos hablando de empleo, porque Cádiz en este mes que dejamos atrás, el mes de octubre, ha sumado casi 3.000 parados más, principalmente por el fin de la temporada alta turística. El mes de octubre registra también un descenso en las afiliaciones a la Seguridad Social en más de 7.000 personas. La tendencia se repite y es que finaliza la temporada alta. Las cifras de desempleo vuelven a multiplicarse en la provincia. Es así que en el mes de octubre se han registrado 2.815 parados más, principalmente en el sector servicios, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo. Superada solo por Málaga, Cádiz continúa a la cabeza en los datos de desempleo respecto al mes anterior y se sitúa en 134.593 personas en paro, que mayoritariamente son mujeres. A nivel nacional, la provincia es la segunda de España en la que más aumenta el desempleo en términos absolutos. En porcentajes mensuales, los datos sitúan el total de personas paradas en la provincia en 134.593, un 2,14 más que en septiembre. Sin embargo, si se comparan los números con el 2022, hablamos de una reducción de 7.000 personas. En total, un 5,03% menos respecto al año anterior. Una recuperación positiva que, sin embargo, denota, según los sindicatos, un problema estructural, especialmente en cuanto a los colectivos de personas mayores de 45 años, mujeres y sin prestación. En Andalucía, el desempleo también subió durante el mes de octubre en 7.000 personas hasta elevar la cifra total de desempleo en casi 720.000. Lo cierto es que el paro registrado subió en octubre en todas las comunidades autónomas, menos en Madrid, donde disminuyó en 190 desempleados. Próximos días abrirá de nuevo al tráfico la calle Veedor, a excepción del último tramo junto al colegio Carlos III. La Junta de Gobierno Local ha aprobado también la adjudicación del proyecto de climatización en la biblioteca Adolfo Suárez. La Junta de Gobierno Local volverá a permitir la circulación con velocidad limitada a 20 kilómetros por hora en la calle Veedor. El alcalde ha defendido que la restricción del tráfico en esta vía ha generado múltiples quejas ciudadanas y de comerciantes. Se va a poder utilizar la calle Veedor a partir de los próximos días, cuando le informemos exactamente, cuando esté señalizado, porque les recuerdo que va a haber una señalización de 20 kilómetros por hora, que es lo que queremos que hacemos es revisar el tráfico, se va a poder pasar por Veedor hasta la calle Beni de Cádiz. Se protege o se mantiene, digamos, el entorno del colegio. La apertura al tráfico se realizará una vez se complete la nueva señalización de la zona. Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación de la climatización de la Biblioteca Adolfo Suárez por un importe superior a 110.000 euros. En materia de ayudas sociales, el montante asciende esta semana a más de 15.500 euros y el acumulado desde el inicio del nuevo mandato en el Ayuntamiento es de más de 1,2 millones de euros. La Junta de Gobierno Local ha arrojado también novedades para el próximo carnaval de 2024. Se ha dado luz verde a las nuevas bases del concurso de agrupaciones del falla del próximo año y también al plazo de inscripciones para las agrupaciones que será a partir del lunes que viene, 6 de noviembre y hasta el día 17 de este mes. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la modificación de las bases del próximo concurso de agrupaciones. Pocos cambios en el reglamento que, tal y como se anunció, contempla un aumento de la cuantía de premios del COAG en un 17% con respecto al año pasado. Se incluye la definición sobre los componentes que pueden participar en cada categoría. Además, no hay criterio de puntuación, como en los adultos, donde se rigen por una serie de parámetros. Aquí no va a haber puntuación a propuesta, como se ha hecho lo que ha dicho la cantera, por decirlo a una mera. El plazo de inscripción se abre el 6 de noviembre y se mantendrá hasta el día 17 de este mes. Se podrá formalizar en la sede de la Delegación Municipal de Fiestas, que se encuentra actualmente en el IFEF, en la Cuesta de las Calesas, en horario de mañana de 8 y media a 13.30 horas y de tarde de 17 a 19 horas. El alcalde ha confirmado, además, la encomienda de gestión a Onda Cádiz para la retransmisión del concurso de agrupaciones, que contempla, además, el aumento de las cuantías que recibirán las agrupaciones participantes. Y nos abrimos ahora a la Bahía de Cádiz. La formación en industria es la prioridad compartida por los alcaldes de Puerto Real y de Cádiz. Ha sido el primer encuentro institucional de Aurora Salvador, regidora de Puerto Real, con su homólogo en Cádiz, para trabajar en una agenda conjunta en materia de empleo, comunicaciones o cultura. La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, junto a dos miembros de su equipo de gobierno, han sido recibidos de forma oficial este jueves en el Ayuntamiento de Cádiz. En el salón de plenos han saludado a representantes del Ejecutivo local gaditano y los portavoces de la oposición, para después firmar en el libro de honor del Ayuntamiento de Cádiz. Actos protocolarios que han precedido a un encuentro de trabajo en el que han puesto sobre la mesa las preocupaciones compartidas por ambos regidores. Comunicaciones e infraestructuras, empleo o cultura, algunas de las cuestiones abordadas en esta reunión. Aurora Salvador y Bruno García han coincidido en señalar la formación en industria como una de las prioridades para trabajar por reducir el paro en la bahía. En Avantia, empresas auxiliares, y la posibilidad de preguntarnos cuál es el papel que tienen los municipios en ese contexto. Y en ese contexto, nosotros creemos que la formación, pues también siempre podemos apoyar. Lo hemos hecho en el pasado, queremos hacerlo, y hemos hablado de la posibilidad de estar coordinados en ese asunto, porque quizás, yo creo que de manera conjunta, podríamos incluso avanzar más cosas. Uno de las provincias con más paro, y la mejor manera que tenemos los alcaldes y los ayuntamientos de ayudar a nuestra gente, es proyectando ese empleo y ayudando en ese empleo, aunque no sea nuestra competencia, pero favoreciendo esos talleres formativos, que creo que son lo más prioritario y lo que más necesitan nuestras ciudades. Acompañados de la cultura, acompañados de educación, acompañados de todo lo demás. Pero sin tener un trabajo digno, no se puede tener todo lo demás, ni apreciarlo siquiera. En materia de comunicaciones, los alcaldes de Cádiz y Puerto Real han valorado las vías para mejorar las conexiones entre ambas localidades, a través de un carril bici en el puente Carranza, o la línea de tranvía proyectada en el puente de la Constitución de 1812. Los regidores se han posicionado también sobre el traslado de la Facultad de Educación a Valcárcel, después de que los candidatos a rector de la Universidad de Cádiz hayan manifestado sus dudas sobre este proyecto. Tenemos que escuchar al tercer, digamos, al parte protagonista, que no cabe duda, que es la Universidad de Cádiz, porque nada se puede hacer sin ellos están de acuerdo o no. Y también entiendo, y ojo que esto, yo lo quiero decir aquí muy claro, están en un proceso electoral y hay que respetarlo, y si creemos en eso es que hay que respetarlo, por lo tanto... Ha tenido siempre la perspectiva de que era algo provisional, y con esa idea de provisional, pues no se le ha dado las bases ni el cuidado que se merecía esa instalación. De hecho, hay algunos profesores y profesoras que tienen esa idea provisional que no se han sentido arraigados ni que será su sitio. La visita institucional de la alcaldesa de Puerto Real se produce en el marco de la ronda de encuentros abierta por el Ayuntamiento de Cádiz para abrir nuevas vías de colaboración entre los municipios de la Bahía Gaditana. Otros temas también de actualidad política, si no son una broma, es que se están riendo de la ciudad. Con estas duras palabras se ha referido el portavoz municipal de Adelante Izquierda Gaditana a los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024, que considera que faltan a los principales compromisos pendientes y que condenan a la ciudad a un año de parálisis. Adelante Izquierda Gaditana acusa al gobierno de la Junta de no tomarse en serio a Cádiz y de paralizar los principales proyectos pendientes para la capital. Así lo ha manifestado el portavoz de la formación de Izquierdas, David de la Cruz, tras la reciente presentación de los presupuestos andaluces para 2024. En su valoración del proyecto contable para el próximo año, de la Cruz ha criticado que no se hayan incluido partidas para avanzar en lo que denomina como deudas históricas de la Junta con la Ciudad, como son el nuevo hospital, el proyecto de Valcárcel o la Ciudad de la Justicia. Lo entendemos o bien que es una broma o directamente se está cachondeando de los gaditanos y de las gaditanas. Que además de que no haya inversiones en la ciudad ni que se cumplan la deuda histórica con esos edificios que he mencionado, con náutica, con tantas promesas que tiene la Junta de Andalucía histórica, con los vecinos de la vecina de Cádiz, con barrios como el Cerro del Moro, además de eso es que nos vemos un deterioro progresivo de servicios públicos fundamentales como es la educación, como es la sanidad. Para David de la Cruz, estos presupuestos a los que añade la política de recortes continuos de la Junta no pueden a su juicio sino representar un año más perdido en el necesario desarrollo de Cádiz. Lo único cierto es que no se va a hacer la Ciudad de la Justicia con este ayuntamiento ni con esta Junta de Andalucía, tampoco se va a hacer Valcárcel, tampoco se va a hacer el nuevo hospital y tampoco se van a solucionar estos proyectos en un corto o medio plazo. Por último, el portavoz de Adelante Izquierda Caditana ha reprochado que el alcalde Bruno García esté más centrado en defender estrategias nacionales del PP que en luchar por los intereses de la ciudad. Y al hilo de estas críticas por su postura frente a los presupuestos de la Junta, el alcalde de Cádiz y también presidente provincial del Partido Popular ha reiterado que está muy satisfecho con la propuesta contable general, especialmente en las inversiones para capítulos como educación o sanidad. En este sentido, Bruno García destaca las mejoras para el Centro de Salud de Mentidero y el actual Hospital Puerta del Mar, confiando además en próximos avances para el desarrollo del nuevo hospital de Cádiz y asegurando que seguirá reivindicando a la Junta los proyectos pendientes. Esperamos darle buenas noticias sobre eso y eso es lo que nos permite decir que el hospital sigue absolutamente como compromiso y además ya les digo yo y les denuncio o les reafirmo en que son las cosas que vamos a pelear, tanto el hospital como la Ciudad de la Justicia como también Valcárcel. Son espacios que la Junta de Andalucía debe invertir en los próximos años, no lo ha hecho en los últimos 30 años y yo voy a hacer todo lo posible para que lo haga pronto. La gran ruleta de Cádiz, Centro Comercial Abierto, se estrena con una primera edición. Se trata de un divertido juego en el que todas las personas socias de este club podrán optar a cientos de puntos en su sistema de fidelización de clientes. Hoy se ha presentado en la sede de la Cámara de Comercio. Incrementar el número de usuarios y usuarias del Club de Fidelización, actualmente situado en 4.900, y dinamizar el comercio local, son los objetivos con los que se presenta esta iniciativa, la gran ruleta de Cádiz, Centro Comercial Abierto, una actividad con la que colabora la Cámara de Comercio de Cádiz y que recibe una inversión cercana a los 15.000 euros provenientes de fondos europeos con el fin de potenciar y dinamizar el comercio de cercanía. Hoy en día con las nuevas tecnologías, muchas compras se hacen por forma telemática, muchas compras se hacen en grandes establecimientos y realmente el comercio local lo está pasando regular. La gran ruleta premiará a los socios y socias de la app de Cádiz Centro. Eres el típico jardín de las cosas de Cádiz, pues sácale partido. Hasta el 17 de noviembre tienen de margen para formar parte del Club de Fidelización y ser una de las cuatro personas que se enfrenten a 200 preguntas divididas en cuatro categorías. En vez de preguntas que salemos de aquí, de Cádiz, de Historia de Cádiz, del Cádiz Centro Comercial, del Ava de Cádiz, Callejero de Cádiz, son cosas que se van a hacer preguntas para conseguir puntos, puntos canjeables por premios, que se van a hacer en una plaza céntrica, animados encima por animarte, o sea que eso tiene seguramente el divertimento está garantizado, o sea que es que ya no son importantes patronos para todo y al fin y al cabo indemnizamos el centro. Por la calle Arbolí es la calle más larga de Cádiz sin boca calle. La casa de contratación la trajo Felipe V en 1717. Cádiz Centro Comercial Abierto tiene más de 500 socios, porque levante, ¿no? Y tú sabes que what is night viene del inglés, what's your name? Esta actividad, que se espera sirva de empuje al comercio local, se desarrollará el próximo 25 de noviembre a partir de las 12 de la mañana en la plaza de San Francisco. Y tú sabes cuándo más puntos gana el Cádiz, en la Liga 87-88 con Víctor Esparrón. ¡Aguada night! Más asuntos. El Hospital HLA La Salud ha inaugurado dos nuevas unidades para cuidados oftalmológicos y de audición. Esta ampliación de instalaciones pretende ser una apuesta de calidad en equipos diagnósticos y terapéuticos de ambas especialidades. El Hospital HLA La Salud ha inaugurado este jueves dos nuevas unidades de audición y oftalmológicas a cargo de Oftalvis y AutoAudio. La unidad de Oftalvis, Oftalmología y AutoAudio, Otorrinolaringología, y esto indica una apuesta decidida por el Hospital HLA La Salud para la calidad, la medicina y el valor, creando dos unidades absolutamente de primer nivel a nivel nacional, ampliando las instalaciones que tenemos con tecnología puntera. Se trata de una apuesta por ofrecer un servicio de calidad e integrar a los pacientes con instalaciones de primer nivel. De forma que a partir de este momento todos nuestros pacientes van a estar en las mejores manos en cuanto a sus cuidados oftalmológicos o también referente a la audición. Y para ello vamos a contar con los mejores profesionales alta cualificación y, por supuesto, la más moderna tecnología. El acto de inauguración ha contado con la visita a las instalaciones tanto de Oftalvis como de AutoAudio por parte del equipo médico y representantes de ambas empresas. La organización Facua celebra 40 años de lucha contra los abusos hacia consumidores y personas usuarias. Las cuatro décadas en las que las telecomunicaciones, eléctricas y bancos siguen siendo objeto de la mayor parte de denuncias y reclamaciones. La Federación de Asociaciones de Usuarios de Andalucía, Facua, cumple 40 años de trayectoria en activo. Nació en 1983 de la mano de activistas del movimiento vecinal que provenían de la lucha antifranquista que querían mejorar la realidad en la que vivían. Estos activistas que en el año 80 pertenecían al movimiento vecinal comprobaban cómo en sus barrios, cómo en sus pueblos la realidad que se vivía de cara a las familias, a las casas que habitaban eran de dificultades en la prestación de suministros, suministros básicos como el agua y la electricidad. En algunos casos llegaban con una calidad muy deficiente, cortes de suministro eléctrico permanente. Viviendas, y estamos ahora en Cádiz capital, pero podíamos seguramente extenderla a muchos otros municipios de la provincia, pero señalo esto porque además yo soy de aquí de Cádiz y yo lo he vivido. O sea, yo en el barrio de La Viña, mi abuela vivía en una vivienda donde no existía agua corriente, donde no había, en este caso, ningún tipo de posibilidad de que usaran un bien fundamental como el agua. 40 años más tarde, en las situaciones parecidas, según Cifredo, sigue habiendo problemas en cuanto a la garantía de suministros básicos y de seguridad alimentaria, e incluso ha habido retrocesos como en el caso de la prestación de servicios públicos, como la sanidad y la educación, según el presidente de Facua Cádiz. En positivo destacan sus fortalezas que, como aseguran, son el trabajo voluntario y una fuerte estructura técnica democrática con código ético. Las telecomunicaciones, las eléctricas y los bancos siguen siendo objeto de la mayor parte de denuncias y reclamaciones que recibe la asociación. Las telecomunicaciones nos acompañan, los sectores de los servicios, sobre todo la electricidad, nos acompañan desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy, nos acompañan las reclamaciones contra bancos y compañías aseguradoras. Y, por lo tanto, repito, muchos de esos sectores se mantienen, pero lo que se mantiene es la naturaleza de las relaciones. Estamos a 3 de noviembre, pero ya empezamos en Cádiz a sentir cercana la Navidad esta mañana en el Ayuntamiento. Recepción oficial al pregonero de la Navidad de este año, el joven Mario Payán, que fue elegido días atrás por la Asociación Gaditana de Belenistas de Cádiz, ha sido recibido por el alcalde Bruno García y la teniente de alcalde de fiestas, Beatriz Gandullo. El pregonero, acompañado de directivos de la Asociación de Belenistas, ha reconocido estar muy ilusionado por este honor de anunciar a la ciudad las fiestas navideñas. Un pregón que se celebrará el próximo sábado 25 de noviembre a las 7 de la tarde en el Teatro del Títer. El acto será presentado por nuestra compañera de onda Cádiz, Manole Hilemos, de quien Mario Payán toma el testigo, ya que fue ella la encargada el 2022 de pregonar la Navidad. Y en deportes, el Cádiz y el Getafe, que se citan en un partido de alto voltaje. Ambos equipos mantendrán algunas dudas hasta la disputa del choque, que cierra la jornada número 11 de la Liga el próximo lunes. El Cádiz Club de Fútbol rendirá visita al Getafe Club de Fútbol en el Coliseum el próximo lunes a partir de las 9 de la noche. Los amarillos afrontan el regreso a la competición liguera con algunas ausencias significativas. Falí, Alejo y Sobrino serán bajas por sanción, además de Luis Hernández y Fede Sanemeterio, por lesión. El técnico ha recuperado a Víctor Chus, que volvía a competir en Copa del Rey tras 190 días de inactividad, y podría contar como Bombayé, que lleva varias semanas al margen del grupo. El uruguayo Brañano Campos sería la gran novedad a la lista de convocados una vez recibida el alta médica. Sergio González comparecerá el domingo al término de la última sesión preparatoria en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz. Por su parte, Bordalás ha recuperado a Gené, que cumplía sanción en la jornada anterior, y a Luis Milla, que reaparecía en Copa, superada su lesión. El cuadro madrileño ocupa la decimotercera plaza en la tabla con 12 puntos, dos por encima del conjunto calista, que es decimboquinto, con 10 puntos. Un choque de alto voltaje que dirigirá el colegiado vasco de Burgos Bengochea con Hernández Maeso en el VAR. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con chubascos más probables al final del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 22 grados de máxima y los 16 grados de mínima. Los vientos serán de poniente fuertes en el litoral. Para la provincia se esperan cielos cubiertos, con lluvias más intensas a partir del mediodía y que podrían estar acompañadas de tormentas en la sierra. Las temperaturas sin cambios que fluctuarán entre los 22 grados de máxima y los 10 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán del oeste y del suroeste de fuertes con rachas de muy fuertes en el estrecho. Para el domingo la provincia amanecerá con nubes y precipitaciones aisladas e irregulares, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Las temperaturas máximas en descenso y con vientos del noroeste fuertes rolando a flojos variables. A continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas. Y abrimos ahora Crónica Cultural. Mujer, todas somos una. Una muestra que ahonda en la discriminación de las mujeres de todo el mundo a través de retratos. La exposición está en la Diputación de Cádiz, donde se ha inaugurado y podrá visitarse hasta el 15 de diciembre. Una de las guerras más pacíficas, largas y cruentas de la historia de la humanidad es la que siguen librando mujeres de todo el mundo en pro de los derechos igualitarios. Mujer, todos somos una, pone rostro a esta discriminación a través de 37 retratos elaborados por Francisco Magallón. Este proyecto nace hace 10 años bajo el respaldo de ACNUR. Magallón es reportero y ha llevado centenares de historias de mujeres con el objetivo de ser su altavoz. El título de la muestra apela a la responsabilidad que todos los seres humanos tenemos de cambiar la realidad asimétrica que conlleva la invisibilidad de las mujeres. El autor ha explicado que esta muestra intenta contribuir a reducir esta ausencia de visibilidad en aquellas mujeres supervivientes de todo el mundo así como sensibilizar y concienciar a la población para lograr los cambios necesarios en el camino de la igualdad efectiva. Y le contamos ya por último que queda ya menos para disfrutar de la propuesta que el gaditano Juan José Jaén El Junco ha confeccionado para celebrar el Día del Flamenco en Cádiz con el ya tradicional flash mob con el que se conmemora en la ciudad el nombramiento del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. A la puesta de largo que será el día 18 de noviembre a las 13 horas en la plaza de la Catedral están invitadas todas las personas amantes del flamenco que se quieran sumar a este baile. De hecho, las escuelas de baile de la ciudad están ya trabajando en esta pieza grabada y editada por Onda Cádiz que está a disposición de la ciudadanía en las redes sociales del Centro de Arte Flamenco de la Merced. Con el arte y el baile de El Junco para ese flash mob al que están todos invitados nos despedimos. Las noticias regresan de nuevo a las 8 y media de la tarde con nuestro compañero Miguel Velasco. Gracias por estar ahí. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! Busca la esencia de Carmen Amaya de Eugenio Lucía una pizca de sal la elegancia de don Antonio Gap de Jerez y los puertos para rematar y todo esto ya fue grito lento pero lento, muy lento, muy lento que cuando ya esto ha cogido sabor te prepara una mazuelita dos cucharaditas y va entre otro que te recoger los... ¡Hasta la próxima! Que te recoger los... Gracias.